F***, ya lo he tirado todo De verdad, apatoso no me lo van a nadie Este, que ya lo he vuelto a tirar Es como si estuvieras morciendo cartón Con chocolate Aunque el chocolate tampoco sabe casi a nada Esto de aquí, otro dryamon Extraño pero en vez de gris Este no era Ampaman Este no es, este es Ampaman Buah Lo voy a mirar De verdad, esa esquina que se ve ahí la odio Y luego en edición solo veo eso Así De verdad No Lo que es la obra Vosotros lo veréis por aquí Pero yo tengo por aquí A ver Lo primero de todo Es A ver, lo primero de todo Me estoy derritiendo Estas son las imágenes Mira, ves ¿Quién me ha puesto? Una imagen, ves Lo ponen así No es la forma que yo quería Mira, ves Me da igual Ni en mi casa ni ni hostias Pero tú vas Es que estoy aprovechando porque tengo buena luz ¡Ay! 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 ¡Oh, hi, minna-san! ¡Oh, hi, minna-san! Bienvenidos a mi canal Así que bueno En lista de como Así que empecemos comentando Doctor Así que bueno Empecemos comentando Doctor Stone Seguimos con Kanata no Seguimos con Kanata no Astra Y como sé que muchos me lo vais a Y como sé que muchos me lo vais a comentar Lo de Fire Force O lo de En el no se but hay Vale, seguimos con Kanata no Astra Si como bien sab Si como ya yo Si como bien sabéis Vamos a reaccionar en este vídeo A Given Si como bien sabéis Y para los nuevos Os recuerdo Si para Si para los que ya lo sepáis Para todos los que Para los que ya lo sepáis Y para los nuevos Bueno y si me pongo los auriculares ¿Qué tal? Y... Play Es una obra publicada por Estrenca Bueno y si conecto los Los cascos Mucho bajo Ay que coñazo De verdad Pausa Ojo Porque si a finales Porque si a finales Así que como suelen ser Joder Así que como estos vídeos Suelen ser un poquito largos Así que Como estos vídeos suelen ser un poquito largos Os recomiendo coger algo para beber O comer Joder De verdad Así que Como estos vídeos suelen ser un poquito largos Os recomiendo coger algo para beber O comer Y comencemos con Esta parte que tengo detrás de mí Ok Ahora toca Momento Otro Ok Muy bien Ok Esto es muy extraño Bueno Fuera Lo transparento Uy que me mato Vale Que llamaron al timbre de la vecina Y parecía mi timbre Como brillo por la crema Por Dios ¿No? No Oh, hey, minicúter que es muy cute ay, que se me engancha al cable del foco que bien que venía por fuera y no pegado en el tomo sé que estáis sufriendo conmigo con el cúter lo siento además no sé, huele raro abriendo el cúter al revés vamos mal sé que estáis sufriendo conmigo con el cúter lo siento voy a dejar el cúter en su sitio y voy a pegar las tijeras ya le digo yo, yo con cúter no sirvo fuck yo siempre con todo escrito de verdad el anime versus manga de Vistars ok ok ti 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 te me te me Gracias por ver el video.